Una especie en peligro, Ulises Grajales, hablamos de los rinocerontes, Ulises. ¿Cómo estás Alex? Muy buenas tardes. Efectivamente, pero podríamos pensar que el COVID solo está afectando a las personas, a millones de personas en todo el mundo, y no. También especies como el rinoceronte negro y las otras cuatro especies. ¿Por qué? De esto se los vamos a platicar hoy aquí en Zona B. Gracias Ulises. A ti. La pandemia por COVID-19 está poniendo en grave peligro a las cinco especies de rinocerontes que hay en el mundo. En estos últimos dos años, durante la pandemia, se ha visto un incremento en la cacería de muchos animales en África y en Asia, especialmente por rinocerontes. Empezó lamentablemente el rumor de que el cuerno de rinoceronte también cura el coronavirus, entonces eso vino a darles en la torre un poco más. El último censo demuestra una disminución dramática de las poblaciones. Había seis millones y medio de rinocerontes hace un par de siglos, y ahorita se calcula que hay 3.200 rinocerontes, entonces es muchísimo menos del 1% de rinocerontes que quedan. Hoy centros de conservación como este se dedican a trabajar en la reproducción de la especie. Aquí tiene macho y hembra de rinoceronte negro. Estamos ahorita en el proceso de entrenarlos para poder hacer muestreo de hormonas, porque los rinocerontes son muy particulares, los negros son solitarios. Solamente se juntan uno o dos días durante el año cuando la hembra está en celo, en reproducción. Cada día cuenta y los cuidados son extremos. El rinoceronte negro es un herbívoro, pero más allá de ser un simple herbívoro, como pudiera ser, no sé, una cabra o una jirafa, que se alimentan específicamente de las hojas y brotes tiernos que crecen en el suelo, también ellos son ramoneros. Ellos van a estarse alimentando incluso de la rama que crece y de donde sale esta hoja. Por día llegan a comer hasta 60 kilogramos de hojas de árboles como el encino o ficus. ¿Cuánto llegan a vivir? Aproximadamente unos 20, 25 años en la naturaleza, aunque ha habido reportes que en condiciones controladas su tiempo de vida se va a incrementar. Entonces, ¿qué tanto se va a incrementar? Dependemos mucho de los antecedentes, dependemos mucho de los manejos que se lleven a cabo en estas áreas de conservación. El trabajo que se hace en este tipo de centros de conservación son parte de los esfuerzos que se hacen a nivel mundial para preservar la especie. Y ahí la importancia de estos centros de conservación, es una de las que están tratando de propagar la especie y conservarla, que es lo más importante, y la ignorancia de la gente que está comprando el cuerno pensando que el COVID se quita con eso. Gracias, Ulises. Gracias a ti, mi Alex. Muy buena tarde. Igualmente. Buenas tardes.